Continuamos, continuamos en Aquí Cielo Español, quítame eso que estamos en típico, estamos en típico, estamos en Cibagua adentro, porque luego de su exitosa gira por los Estados Unidos, aquí está con nosotros María Díaz. Vaya, qué lindo, gracias, gracias. La reina. Muchas gracias. María, te disfruté en Estados Unidos, fui a tu aniversario, que de hecho Eladio está haciendo una serie de eventos y aprovecharon para hacerle el aniversario de los 40 años, que son 41 en realidad, en la música típica de María Díaz, y ahí estaba tu hijo tocándote de frente y te vi vivirlo. Tenías ese John Zú negro espectacular bailando las canciones de tu hijo y te veías tan hermosa. Ahí viene la pregunta luego de eso, ¿cómo te sientes ser una fan de tu hijo? ¿Te vi vivirlo? ¿Cómo te sientes verlo al escenario? Yo lo vivo a él porque recuerdo desde su niñez, esa capacidad, óyeme, me sorprendió, porque él salió como algo mágico. Pero empezó y en principio yo me lo llevaba a hacer fiesta conmigo, pero también faltaba al colegio, tenía que buscarlo a veces, llevarle la ropa, ven, vámonos de aquí a una fiesta, porque antes se hacían muchos pasadías. Y luego entró con el prodigio y yo dije, déjame dejarlo, porque él le había faltado el tamborero y el niño se fue desarrollando, pero algo increíble. Y a partir de ahí que se fue a Nueva York y formó su grupo, que ha sido algo increíble. Yo lo miro y yo lo disfruto, yo soy su fanática, su número, fanática número uno, yo me emociono de verlo tan tremendo. María, quiero decirte primero que te amo y te admiro muchísimo. Eres una mujer con una energía muy bonita y se refleja cuando nos vemos, se refleja en el escenario, se refleja en una entrevista. Tiene un aura muy bonita, eso es muy valioso, que un artista lo mantenga. Tú acabas de decir algo, que antes se hacían muchos pasadías, ¿ya no? Sí, bueno ha cambiado mucho, antes nosotros tocábamos tres fiestas al día, yo comenzaba a las dos de la tarde, tres fiestas. ¿Y se aguantan tres fiestas al día? Y dormíamos mayormente a las guaguas, sí, tres, comenzábamos a las dos de la tarde, eran muchos pasadías, a veces a las diez de la mañana, pero mayormente a las dos de la tarde ya estábamos. ¿Cómo hacía con un instrumento tan pesado como el acordeón para aguantar tres fiestas por día? Eso es increíble. Y un típico que dura tanto. Exacto. Y son tantos años, pero uno como que se va acostumbrando, porque aparte de ser mujer, hay que llevar unos tacos, una postura, con una ropa, verte bien, que el cabello, estar pendiente de todo. Y un instrumento que pesa, halarlo, que también es un poco difícil, porque a través de... ¿Qué tanto pesa el acordeón? Déjenme tomar el peso, a ver. Señores, y eso es colgando del cuello y para aquí y para allá, para aquí y para allá. Así es. Sí, es pesadito. Sí, es pesadito. Es pesado. Es pesado, pero todo se hace una costumbre, ya para mí es algo fácil. Yo he visto que hay acordeones con diseños, ¿ustedes escogen los diseños para los acordeones o los venden así? No. ¿Son personalizados? Ahora hay muchos que se han personalizado. Este es un acordeón que tiene como un promedio de 15 años y yo creo que fue. ¿Cómo? Este fue el primero que yo... ¿15 años con este acordeón? Con este diseño. ¿Cuánto cuesta un acordeón? Este en aquellos años me costó 6 mil dólares. ¿6 mil dólares? No, no, no. Hablamos ahorita. Ojo, hace 15 años costó 6 mil dólares. Ese acordeón anda rondando los 14, 15 mil dólares. Y mira, como me llamó la atención que en Nueva York nosotros íbamos a los 42, que era la casa de comprar instrumentos. Y al subir donde Alex, que era quien transportaba y vendía los acordeones dominicanos, los originales, que son los jones, que siempre eran rojos. Entonces, hay una tienda antes de la de él, que era argentina, y yo veía esos acordeones mexicanos también, verde, bonito, con ese color. Y yo entré y lo primero que le dije, Alex, quiero preguntarte, ¿por qué estos instrumentos no lo hacen bonito así? Lo de nosotros, que siempre viene en el rojo. Me dijo yo, mira qué curiosidad. Yo te puedo mandar a hacer uno, a pedir uno. Yo le dije, de verdad, pídame dos. Y pedí este, y este fue hecho, y él lo preparó. Llegó esta base. ¿Cuántos acordeones tienes? Esta base. Tengo tres. ¿Tres? Tres. ¿Cuándo nace esa pasión por el acordeón? ¿Cuándo nace? Desde que tenía como algunos tres o cuatro años, digo yo. ¿Cómo? Yo comencé desde los ocho años, ya tenía mi grupo formado. ¿Grupo formado? Sí, sí, ya tenía un grupo que hice yo misma, tambora y guira, en mi casa. Me levantaba y esa era mi muñeca. Mi juego era mi acordeón, a comenzar todos los días, prenderme un merengue, sin saber yo lo que estaba haciendo. Nosotros somos muchos hermanos. Y gracias a Dios, yo le decía a mamá y papá, ay, gracias, que no me prohibieron dejar eso. Porque antes en una mujer eso era algo diferente, solo existía Fefita y ni nos conocíamos. Yo escuchaba al Cieguito de Nago, a Tatico Enríquez, que a Tatico ni lo conocí. Pero yo era muy pequeña, yo lo aprendí por mi papá. ¿Qué ha aprendido de Fefita? De Fefita, es una persona que admiro mucho y respeto, pero Fefita es un ícono de nosotros en el país, es una persona que hay que admirar, de verdad. Y yo incluso anoche estuve mirando una foto de ella y yo digo, wow, increíble, a los años. Porque una mujer con una trayectoria tan grande, ser madre, ser mujer así, para nosotros es muy difícil. La mayoría somos solteras porque esto es una situación difícil. Ya con una carrera así, siempre tú estás soltera en tu casa, llevando el mando. Y yo sé lo que ella pasa porque yo lo he vivido detrás de ella y de verdad, Fefita, tenemos que... Es verdad lo que dicen, que la gente que hace música típica son ricos todos, que se mueven mucho cuarto con la gente de la música típica. Pican mucho. Claro que sí. Que son los mejores pagados, que todos los días tienen fiesta, dos y tres ramas, que se va aquí y para allá. ¿Cómo se da ese negocio de la música típica? Sí, el negocio de la música típica en los últimos años tiene unos recursos bien superados a los de antes, pero todo va de la mano porque antes yo pude... Puedo decirte que llegué a tocar fiesta a 500 pesos. ¿A 500 pesos? ¿Cómo? Sí. Yo tengo contrato... Pero eso hace mucho de eso. Tengo contrato en mi casa de 300 y 400 pesos y tengo de 1,000, de 1,700, pero era un dinero que valía, tenía su valor también porque a mí yo compré una casa por 22,000 pesos. Compré un carro por 11,000. ¿Y qué año fue eso? Y todo era relativo, se tocaba mucho, pero hoy día se puede decir, sí, hay muchos recursos en la música típica porque es otro precio, aunque las cosas están diferentes, pero se gana mucho dinero. Como en todos los ámbitos, como en todos los ámbitos siempre hay competencia. ¿Existe competencia entre las merengueras típicas? En mi caso, puedo decirte, porque hoy día se han desarrollado muchas jóvenes, muchachas que están implementando en el negocio de la música. Dentro de ellas no sé qué siente su corazón y cómo se llevan porque ya, en el caso mío, estoy con la trayectoria que tengo, pero nunca he sentido, de verdad, de corazón, nunca he sentido una competencia. Cuando estábamos, Fefita y yo, que los debates que decían, vamos, un debate entre María y Fefita, era la gente afuera y eso era algo que la gente se pensaba. Buscaban rivalidad, pero no era real. O sea, entre ustedes no había eso. Era un show porque el seguidor de música típica es celoso. Y si son seguidores de ella y los seguidores míos, ellos llevaban la competencia y nosotras no. Yo subía y nos queremos y nos abrazamos. Era como Viquiana y Olga Lara. Sí, nos abrazamos y nos queremos porque nunca he sentido nada contra ella, pero en la tarima yo quiero romper. ¿Y tu opinión con respecto al regreso de Raquel? Bueno, yo misma le decía a ella, mira, es tu momento cuando salió el tema, que fue algo increíble. Sí. Pero me puse a pensar porque un día le dije a ella, mira, es tu momento, ven a tocar. Y ella me dice, no, no, no quiero, porque estaba ya en la religión. Y en la religión cristiana, exactamente. Ella no comprendió la pegada de por qué volviste el dulce amor. Tú sabes que el artista tiene muchos cambios en su vida y uno piensa qué pasaría, pero nunca ella ha revelado qué pasó, qué no pasó cuando se retiró, por qué volvió. Y yo siempre me hacía la pregunta también porque nosotras nos llevamos bien y yo le decía... Pero volvió súper sexy. Pero ahora, cuando volvió, yo dije, bueno, es su... Ella es la bomba sexy de la música típica porque es espectacular. Tú sabes que hay muchos artistas que se retiran y todo en todo el ámbito, de cualquier género que sea. ¿Usted siempre está en lo típico o quizá en el día a día suyo? Ustedes, déjame cambiar un reggaetón o una música urbana, déjame ponerla insuperable, déjame darme un toquicha. ¿Cómo anda eso, por ejemplo? ¿Por qué tú quieres dañar todo? ¿Eh? ¿Dañarlo no? Hablé de la insuperable, de la toquicha, la perversa. Sí, sí, yo siempre, bueno, debemos de mirar nosotros como dominicanos y conozco a todos, conozco todos los géneros, los he visto, los disfruto, algunos me encantan. ¿Cuál le gusta así? Si yo pasamos una tarde oyendo, tiene que ser fulano. Bueno, si yo te digo cuál es mi música, mi favorito, te digo que es la salsa. ¿La salsa es lo que le gusta a usted? Yo me prendo, yo me voy lejos, me emociono cuando escucho una salsa. Hoy se presenta mi barra, ¿cierto? María, se me hace muy difícil, al principio de la entrevista dijiste, es muy difícil para mujeres como nosotras, te referías a ti a Fefita, tener pareja por el compromiso. Sin embargo, entiendo que la música típica merengue, las mujeres que tienen ese swing, pues tienen un saoco y un movimiento que debe, pues, encantar a los hombres. ¿Cómo ha sido esa parte amorosa, carnal, en los años de vida activa de María Díaz? Fíjate, en principio, trabajando mucho, entregada tanto a mi carrera, como te digo, yo estuve y siempre he estado trabajando, desde que inicié, nunca he parado de trabajar. Entonces, tú te vuelves adicto al trabajo. Tuve pareja formal en mi casa de años, tengo mis hijos, perdón, y lo que se vive hoy día son cosas muy diferentes. Y la necesidad de la mujer, María. Pero siempre hay la necesidad de la mujer. ¿Dónde la dejamos? Claro, claro, no aprende, porque ya cuando tú asumes un compromiso tan grande y tú dices, esto es lo mío, tengo compromiso, y cada día tú asumes más compromisos. Y, bueno, yo realmente tengo muchos años sola, ahora mismo. Hablando de compromiso, vas a estar este próximo fin de semana con Miriam Cruz también. Quiero darle las gracias, hablando de eso, a Miriam Cruz, la diva, por hacerme parte de esa... Ella te mira muchísimo. Ella te lo ha dicho. Sí, yo también. Es tremenda, es tremenda. Yo la disfruto, porque cuando la veo en el escenario, mira, ella tiene algo a sí misma que tú la ves tranquila, porque he compartido un escenario con ella, y la veo en una tarima, en un escenario, y digo, wow, qué emoción, porque son cosas que se transforman. Perdón, René, les voy a decir algo. Ser mujer en todo el sentido de la palabra, no solamente un tema generacional, sino en todas las etapas. Es muy difícil las etapas de la mujer con el tema de mantenerse bella los tacos, la postura. Entonces, ser una mujer sensual conlleva tú llevar ese swing, esa postura que tiene María. Pasan los años, y María Díaz sigue siendo una de las mujeres más elegantes del mundo del merengue, y encima de eso, con una postura erguida que sobresale. Tú haces algún ejercicio, vas a quiropraxia, ¿cómo tú logras mantener esa espalda erguida y ese taco? Wow, sí. ¿Cómo lo haces? Es un poco difícil, pero yo creo que mi gimnasio, no tengo tiempo de ir. Ese es tu gimnasio. Yo casi no lo hago. Yo quiero antes de irme para aquel lado, porque tengo también otro orgullo sibaeño también, de bailar para el mundo, aquel lado, que tengo a Manny de aquel lado que quiero hablar en la zona 3. Bienvenido, Manny. Quiero que usted me toque algo con ese acordeón. Ahora usted está practicando como un reggaetón o algo de Karol Gillo. Sería mucho pedir que fuera de pie, aunque yo agarre el micrófono. Está bien, no hay problema. Por favor. A ver, y le debo aquí porque me voy a ir colocando de aquel lado. Tranquilo. Gracias. Vaya que nos quedamos con María. María Díaz, de Nuestra Un Española. le voy a tocar. Ok. Si pudiera, viene mi alma, olvidarme de tu pasión, porque tengo el alma herida y me duele el corazón. Uy, con ese acordeón de María Díaz. Qué mejor forma irnos al otro lado del escenario con otro orgullo del cibao. René, adelante con el invitado estrella. Bienvenido, Mane.